Hey tú, muchachita de mi vida, dame un beso Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor sembré, e iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso, ¡ah! Bella, nada Sabrosito Me quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero temblé al ver la pálida flor Me sonrió, más su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso, ¡ah! Con sabor Ayer pasé por su balcón Y la esperé como la vez primera Alguien me habló, me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso Muchachita de mi vida Mi corazón se fue contigo De la siete andra Bebe la vida ¡Vamos a refrigerar y ¡Vamos a refrigerar y os ibáro De la siete